Muy buenos días amigos de la primera edición, gracias por continuar con nosotros, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para todo el país. Vamos a iniciar con el departamento de Santa Cruz. La temperatura máxima para este día alcanzará los treinta grados con una actual de diecinueve. Hoy se prostican cielos nublados para este departamento. Nos vamos hasta el Beni, la temperatura actual es de veintitrés grados con una máxima que alcanzará hasta los treinta y cuatro. Hoy los vientos correrán a más de catorce kilómetros por hora. Conoceremos cómo estará el clima para Pando, toma atención, la temperatura actual es de veinticuatro grados con una máxima que llegará hasta los treinta y cuatro, una humedad relativa del ambiente que alcanzará el ochenta y cuatro por ciento. Nos vamos hasta el occidente, cómo está el clima para La Paz, la temperatura actual en este momento es de nueve grados con una máxima que alcanzará hasta los catorce. Es momento de darles una excelente sugerencia a esta hora de la mañana. Tienes mucho que recordar, son muchas fechas y datos, mucha información, tienes una presentación importante con tu jefe, tienes que estar preparado. Necesitas tomar Neurovimin, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales, eliminando completamente el cansancio mental. Con Neurovimin iluminas tu mente. Lo que es de excelente consejo para mejorar nuestra memoria, continuamos nuestro recorrido y nos vamos hasta Oruro. La temperatura máxima para este día alcanzará los veinte grados con una actual de siete. Hoy los vientos correrán a más de diez kilómetros por hora. Continuamos revisando las temperaturas en Bolivia y nos vamos hasta Potosí. La temperatura actual es de seis grados con una máxima que llegará hasta los dieciocho. Hoy se practican cielos nublados para este departamento. Nos vamos hasta los vales, atención, Cochabamba. La temperatura actual es de catorce grados con una máxima que alcanzará hasta los veintisiete. Los vientos correrán a más de tres kilómetros por hora. Rápidamente nos vamos hasta Chiquisaca. La temperatura máxima para este día martes alcanzará los veintitrés grados con una actual de once. Un número relativo al ambiente que alcanzará el sesenta y seis por ciento. Y llegamos hasta el departamento de Tarija. Mucha atención. La temperatura actual es de once grados con una máxima que alcanzará hasta los veinticuatro. Hoy se practican cielos nublados o en clima en general para este departamento. Queridos amigos, estos fueron los datos del tiempo. Los invito a continuar con nosotros a su información.